Papá, he estado viviendo sobre el Big Bang Sí, cuéntame Pero, tengo una pregunta ¿Qué pasó antes el Big Bang? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que antes había un universo Que se expandió tanto, tanto Que la gravedad le impidió Y le hizo incoherse como el Big Crunch Mmm, qué interesante Luego hubo una explosión Y hizo que de nuevo se agrandara más y más Ah, ya Y va a haber un momento donde de nuevo va a pasar eso Y tal vez pasó eso una, dos, tres o mil veces o más inclusive Claro, es posible, ¿no? Infinitas meses Infinitas veces ¿Y tú qué piensas? Bueno, yo he escuchado sobre la teoría M La teoría M es una teoría que busca unir las teorías de las supercuerdas Y en estas teorías las partículas como los electrones, los fotones Son cuerdas que están uniendo membranas Y algunas de estas cuerdas son abiertas Y otras pueden ser cerradas Es decir, que se unen consigo mismas Pero estas pequeñas cuerdas Pueden estar también extendiéndose como grandes membranas Y según esta teoría Nuestro universo nació como el choque de dos membranas Que eran universos completos Entonces, cuando estos dos universos Con forma de membranas chocaron Nació nuestro universo Como una explosión del choque de estas dos grandes membranas Y esta teoría dice que podrían volver a ocurrir más choques Más choques de estas membranas Que al ponerse en contacto Explosionan generando nuevos universos Mmm, interesante Pero, una pregunta ¿Cómo se formaron esas membranas? ¿Cómo se formaron esos universos? Eso es muy interesante Esa teoría no lo dice tampoco ¿Y las uniones cómo se formaron también? Qué interesante No lo había pensado ¿Se te ocurre alguna idea a ti? No sé No es que vaya a crearse de la nada Podría ser que fuera falsa Podría ser que fuera verdad Porque nadie lo sabe Así es Entonces Podría ser cualquiera de estas teorías Nosotros nunca lo sabíamos O tal vez O tal vez Algún día Los científicos Lo descubran O nosotros mismos También podría ser Y que no se las dos sean incorrectas Y que fuera otra teoría También es posible También es posible que podría ser otra teoría distinta Que todavía no se le ha ocurrido a alguien Así que ¿Cómo? Llegamos a la misma conclusión Solo que en otra parte es casi lo mismo ¿Cómo se creó eso? Claro También tendríamos que buscar una teoría que explique Cómo se crearon las super cuerdas O cómo comenzó las explosiones Como el Big Bang Y los Big Crunch Uno después de otro ¿No? ¿En dónde comenzaron? Uy, también Ahora que lo hice Mi teoría ¿Cómo se formó Ese universo? Tuvo a haber Un inicio Un inicio donde se creó eso Pero ¿Cómo? Muy bien, hijito Vamos a investigar mucho más ¿Ya? Ajá Voy a seguir leyendo más y más Para aprender más Muy bien Excelente